¡Uh! 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 Ahí suena chicos, el rock es desafinado pero no tanto. ¡Uh! 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 Voy a tocar una canción que escribí para una chica que... que quería mucho. La sigo queriendo mucho pero desafortunadamente ya no puedo estar con ella. Y muchas veces pasa esto. No sé si en Perú se sabe esta canción que escribí. ¡Uh! 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 No sé si te lo espalda. Aunque no quiera tú. No te lo espalda, 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 no te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda, no te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda, no te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda. No te lo espalda. No te lo espalda. No te lo espalda, no te lo espalda. Malditos pecadores, arrepiéntanse de sus pescados, y ya llegó, ya llegó, en mi opinión, el mejor banderista de Latinoamérica.